La Pascua de los 150 años Desde Tumaco, Nariño, en la Costa Pacífica de Colombia, con nuestra familia del Carmelo Misionero Seglar, nos unimos a esta fiesta de la Pascua de los 150 años de nuestro fundador, con un arrullo que es el canto propio de la cultura afroamericana. Oíoa, catequista ejemplar, de familia pobre, humilde y cristiana, desde niño aprende a servir a las almas, con su hermana Rosa en la herida vive, y su vocación allí la concibe. Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, llega el seminario de los Carmelitas, a seguir sus pasos Jesús lo invita, pero España vive muy duros momentos, persigue la iglesia, queman los conventos, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, siendo todo un diácono y muy Carmelita, desterrado vive en cualquier ermita, como sacerdote se ordena en barbastro, misionero apóstol sin perder el rastro, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, viviendo el exilio cruza la frontera, y Frasia lo acoge de buena manera, en la soledad y el silencio interior, gran acompañante era su labor, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, regresando a España, funda en Barcelona, escuela virtud que magnífica obra, a parar lo acusan por revolución, sufriendo la angustia y persecución, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, la guerra no cesa, se va desterrado, allá en Ibiza, él fue confinado, el verdad le ofrece fuerzas necesarias, a seguir luchando siempre por su amada, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, en Ciudad de la Menorca tiene una visión, él mira en la iglesia infinita pasión, encuentra el objeto de su gran misión, es Dios y el prójimo en un solo amor, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, en la oración siempre todo lo hallarás, para toda acción y a fuerzas te da, toda obra grande que al hombre da Dios, siempre estás el abra en el interior, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, nace en Francisco una nueva misión, su trabajo empieza como fundador, brotan carmelitas, todas son hermanas, unas misioneras, otras teresianas, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, es la madre Juana, carísima hija, su gran confidente y gran dirigida, como escritor también lo conocemos, porque de sus obras mucho aprendemos, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, hay otra faceta de Palauiker, es la de Sorcista para hacer el bien, Francisco Palau murió en Tarragona, la iglesia lo exalta y difunde su obra, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, Somos el carmelos, el arte de Tumaco, y nuestro patrono es este beato, somos el carmelos, el arte de Tumaco, y nuestro patrono es este beato, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, Oíoa, catequista ejemplar, y nuestro patrono es este beato, y nuestro patrono es este beato, y nuestro patrono es esta beato, oíoa, catequista ejemplar, y nuestro patrono, y nuestro patrono es este beato,